¡Más y más y un San Valentín muy dulce! Lidia Elguezábal, alma mater de confitería y ambionadas en Oviedo, será la encargada de impartir un taller para sorprender y enamorar. ¡No pierdas esta oportunidad! Te esperamos el próximo 13 de febrero, de 18 a 19, 30 horas, en el espacio 360 grados de Intuasturias. Inscríbete a través de nuestra web, supermásymas.com. En Más y Más, queremos ayudarte.